España lleva 9 medallas, Francia lleva 24, Alemania 30, Italia 29, Hungría 11, Cuba lleva 11 medallas. Y nosotros, vuelvo a repetir, llevamos 9. ¿Y por qué son estas cosas? ¿Es culpa de nuestros deportistas? Evidentemente, no. La mayoría de nuestros deportistas olímpicos no pueden ganarse la vida con su deporte. Y es por eso, por lo cual, tenemos tan pocos representantes en los deportes individuales. Hace falta, urge una ley que ayude a nuestros deportistas olímpicos. Una ley de mecenazgo, como la que tienen en Italia o Francia. Urge. Lo que pasa es que aquí los políticos utilizan la Secretaría de Estado para el Deporte como trampolín. Y llegamos en 5 o 6 años, 5 secretarios de Estado para el Deporte diferentes. Y así es imposible mejorar cuando luego llegan estas citas olímpicas que tanto nos gustan. Así que, políticos, pónganse las pilas y apoyen a nuestros deportistas olímpicos. Dicho esto, vamos a ir presentando a nuestros colaboradores. Tenemos al subdirector, Dr. Migu. Muy buenas. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, amigos? ¿Disfrutando de los Juegos? Disfrutando como un enano. Me encantan los Juegos Olímpicos. Es que lo intento ver todo lo que puedo y más. Es una maravilla. Y la verdad que, aunque el papel español, pues bueno, es lo que esperamos, por lo que tú dices. Tampoco se puede pedir pedas a los moos. Disfruto. Disfruto viendo los concursos, el latismo, la gimnasia, la natación. Incluso yo lo veo todo. Todo lo puedo y lo veo. Maravilloso. Muy bien. Tenemos también por aquí a nuestro analista de lujo, Coque. Muy buenas. Muy buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo vais? Bien, bien. Coque, el otro día apuntabas al balonmano masculino y hoy la verdad es que ha sido una de las alegrías del día. Bueno, a ver. Los que hayan tenido la suerte de ver el partido, yo no lo he podido ver en directo. Luego, siquiera lo he visto en diferido. Pues la primera parte, cualquiera que haya visto la primera parte, pues habrá acordado de mí, ¿no? Que yo daba favorita a nuestra selección española. Pero dos o tres cambios en defensa. El cambio en la portería de Gonzalo Pérez de Vargas por Rodrigo Corrales. Y para mí, el aspecto más fundamental, el robo de balón y contragolpe durante la segunda mitad, pues ha hecho que la selección española esté nuevamente en unas semifinales. Sí que es cierto que nuestro próximo rival, pues es la todopoderosa Dinamarca de Mikel Hansen, Niklas Landin. ¿Qué es la cara a la final? Que probablemente, pues sea un partido más duro de lo que nos imaginamos. Pero bueno, nos tenemos que quedar con que nuestra selección de balonmano, una vez más, va a luchar por las medallas. Ya no en unas Olimpiadas, sino en este caso Olimpiadas, pero como ha hecho también en Campeonatos de Europa y del Mundial. Muy bien, tenemos por aquí a nuestro experto de fútbol internacional, José Ángel Sánchez. Muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, ya hemos visto las semifinales del torneo de fútbol, donde solo hemos podido ver un gol en 240 minutos. ¿Crees que la final va a ser un poco más vistosa o van a, tanto España como Brasil van a ir a amarrar la portería a cero? Pues hombre, visto el partido de hoy de Brasil con México, me imagino que será un guión parecido, ¿no? Cero cerismo, o creo que pase como España contra Costa de Marfil. Y como argumentamos aquí, se iban a abrir espacios de los africanos y España iba a intentar aprovecharlos como así fue. Y respecto a la final, pues yo espero un guión parecido al de hoy con Japón o al de Brasil con México. De acuerdo, tenemos aquí a nuestro experto de fútbol femenino, entre otras muchas cosas, Francisco Cerrato. Muy buenas. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Cerrato. Finalmente, la selección de Estados Unidos de fútbol femenino ha caído eliminada en semifinales. ¿Esperabas bastante más, ¿no?, de este combinado americano? A ver, sí, sí que esperaba más porque siempre creo que va a ganar, si te digo la verdad. Pero bueno, tengo que decir que he perdido contra Canadá y como dice el dicho, pues es el mismo truño con diferente textura. Es decir, pues Estados Unidos y Canadá, pues es parecido. Y luego, tengo que decir que también decía que a Suecia no la perdía el ojo. Y bueno, pues está en la final. Que, pues eso, pues que ganó 1-0. Muy bien. Y tenemos hoy como novedad, entra por fin, después de mucho tiempo, entra en directo con todos nosotros, nuestro gran enviado especial, Andrés Masgrao. Muy buenas. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Andrés, a ti te voy a preguntar por lo que te interesa. El Real Zaragoza, ¿esta temporada vais a sufrir o crees que hay algún atisbo de ilusión? Bueno, a ver, sobre el papel parece que continúa el bloque mayoritario de la plantilla del año pasado. La única ilusión es Jim, porque desde que llegó el entrenador alicantino, la verdad que el Zaragoza hizo un buen papel. Pero, pero está, está la cosa, está la cosa jodida. Porque ha habido problemas con el cambio de propiedad, que si vienen unos, otros, Alierta vendía, no vendía. Se metieron los Jarza con el tema del Heraldo, que, bueno, ha habido ahí como un intercambio de balas de fogueo que al final han quedado en nada. Y la ilusión está, está por los suelos y el objetivo es mantener la categoría a día de hoy. Luego ya veremos si, si de aquí al 31 de agosto que se cierra el mercado, cambian las cosas. Bien, pues vamos ahora a empezar a hablar del fútbol, ¿de acuerdo? España ganó el otro día a costo de Marfilin Estremis, gracias a Rafa Mir. Y hoy hemos pasado la prórroga con un gol de Marco Ausencio, del cual se dijo hace unos años que tenía la mejor zurda del mundo en un diario nacional. ¿Cómo estáis viendo a esta selección olímpica? ¿Creéis que puede ganar el oro? Adelante. Me parece una auténtica ofensa decir que la zurda de Marco Ausencio es la mejor zurda del mundo. O sea, me parece una ofensa. Teniendo en Europa y en el mundo zurdas, es que solo hace falta decir el nombre de Leo Messi. O sea, es que no voy a decir nada más. En el 2021, en el 17, en el 19 y en el 16. No voy a comentar nada más acerca de eso. ¿Acerca de nuestra selección? Pues contento con el resultado. Ausencio, una vez más, pues yo creo que ha hecho su papel. Ha salido, ha dado al equipo, yo creo que ha dado al equipo alas. Creo que ha sido el jugador que le ha dado profundidad, que le ha dado, sobre todo, algo más de velocidad al balón. Muy bien Rafa Mir, no ha mojado, pero creo que el partido que ha hecho Rafa ha sido bastante completo. Y bueno, de Japón ya no lo esperábamos. Hubo y diez más. Y de los diez más, pues no digo nada porque eran todos iguales, excepto el portero que lo distinguíamos por Piedad de Naranja, el resto eran todos iguales. Honestamente, la final. Me gustaría que ganara España, pero creo que el partido contra Brasil va a ser duro. Brasil no es Japón, Brasil no es Costa de Marfil. Así que iremos a ganar, esperemos ganar, pero que no va a ser tan fácil como nos parece en un principio. Muy bien, más o millones. ¿Migu? Migu parece que no está. ¿Cerrato? Pues mira, yo contento, contento evidentemente. Creo que, a ver, España ha hecho partido. Sí que los he visto un poco fundidetes ya, porque ya dos prórrogas. A ver contra Brasil cómo eso podemos pagarlo. Espero que no. Pero por lo demás, pues bien, contento. También cabe recordar que hace tres o cuatro postcards con el doctor Migu dijimos que este año algo de metal tocaríamos. Algo más de metal tocaríamos y bueno, y vamos a tocar. Yo aún tengo esperanzas de que ganemos la medalla de oro. Claro que sí. Como ha dicho Coque, Brasil no es Japón, evidentemente, pero yo confío en los chicos e incluso, a ver, Brasil también tiene chavales jóvenes y demás, pero no sé por qué tengo la corazonada de que puede caer. Muy bien, José Ángel. Sí, yo soy bastante optimista, la verdad. Creo que De La Fuente ha llevado la mejor lista de jugadores posible. Creo que somos la mejor selección con diferencia. ¿Te encuentras bien, José Ángel? Porque en la Eurocopa opinabas todo lo contrario. ¿Te encuentras bien? La lista de De La Fuente, dentro de todo lo que puede llevar, yo creo que es perfecta y está muy compensada, la verdad. ¿No faltaba Ramos en esta lista? ¿No faltaba Ramos? ¿Y Nacho también faltaba? ¿Faltaba Nacho también? Dejarle, dejarle a José Ángel. Bueno, vamos, yo me parece que no he pedido nunca a Ramos ni a Nacho, he pedido a otros, pero a esos dos en particular no. Yo creo que De La Fuente, dentro de lo que podía llevar, ha llevado a lo mejor, que ha sido mantener a la sub-21 y llevar a jugadores de la Eurocopa que estaban consolidados. Sí que es verdad que se está cargando de minutos, pero ha funcionado. Con un poquito de suerte contra la cuesta de Marfil, con mucho oficio hoy contra una Japón ultra defensiva. Y bueno, están en la final. Más méritos que otros entrenadores que no han llegado a ella. Muy bien, Andrés, venga, querés, deseos de saber tu opinión de la selección olímpica. Yo, vamos, yo creo que, a ver, el partido de la eliminatoria pasada que habéis comentado contra la costa de Marfil, ya se nos atragantó. Bueno, ya todos sabemos lo que pasó, que al final Rafa Mir salió en el descuento a forzar la prórroga, a salvarnos y luego ya en el tiempo extra tuvimos las cosas más de cara. Que, por cierto, a mí Costa de Marfil creo que en general en España estaba infravalorada como selección, porque creo que tiene jugadores muy interesantes de cara al futuro. Y luego, auguro una buena participación en grandes torneos a la selección africana, próximamente. Sí, ¿los ves campeones del mundo? Campeones del mundo no, pero si recuerdas en el Mundial 2010 que cayeron en cuartos contra Uruguay con la famosa mano de Luis Suárez aquella, que ha sido la mejor participación en un Mundial de Costa de Marfil, pues seguramente no en Qatar, pero en el siguiente Mundial creo que pueden dar juego y aquí quedará este podcast grabado para recordarlo cuando llegue el momento. Muy bien. ¿Algo más? No, no. Más allá de eso de recordar el partido de Costa de Marfil, quería decir que el partido de hoy de Japón, bueno, teníamos la prueba previa a los juegos, que ya habíamos jugado ya contra Japón y se nos habían atragantado porque empatamos a uno. Bueno, hoy tampoco hemos sabido ganarles en los 90 minutos, pero Marco Asensio, o Ausencio como se le llama, parece que funciona más cuando sale desde el banquillo porque cuando juega en el once inicial está desaparecido totalmente. Hoy que ha salido desde el banquillo ha refrescado las ideas y ha metido un muy buen gol, un gran golpeo, que no merece ni mucho menos el premio a mejor zurda del mundo, pero ha sido un gol importante porque asegura la medalla a la selección española y vamos a ver qué pasa contra Brasil. Yo la verdad es que soy optimista y creo que el oro va a llegar para España. Doctor Migú, falta tu opinión. Bueno, pues a ver, me parece interesante esto que ha dicho ahora Andrés y de lo de Ausencio, que bueno, que es un buen revulsivo, pero que ya lleva demostrando que desde la lesión no funciona como titular ni en el Madrid, ni en la selección, ni en ningún equipo. Otro tema que quiero abordar sobre ese punto es Rafa Mir, porque Rafa Mir ya ha escuchado lo mismo. Este solo vale para revulsivo. Creo que a Rafa Mir no hay que matarlo por el partido de hoy, porque ha sido un partido muy distinto, con un Japón encerradísimo y con la disciplina que no tuvo costa de marcir, que atrás eran bastante amigos. Eran muy buenos colegas, muy buena gente y tuvimos esa suerte. Creo que a Rafi también hay que darle más oportunidades. La selección española, quitando estas dos individualidades, ¿qué veo? Pues veo una selección bastante aceptable atrás, pero a la vez me preocupan las lagunas que tienen de juventud. Hoy al final del partido me he desesperado. O sea, digo, pero es que están haciendo despejes hacia adentro, balones mal... Es que casi nos metemos gol en nosotros. O sea, digo, pero ¿qué están haciendo? Y creo que Brasil ese tipo de cosas nos las va a hacer pagar. Si cometen errores como los que han cometido hoy al final, que son errores que parecen de bulto, pero es que delante teníamos a Japón. O sea, que es que su mayor estrella es Cubo, que era suplente del Getafe. Me explico, ¿no? Es que Brasil tiene a Richard Lisson, un jugadorazo como la Copa de Pino, a Dani Alves, que creemos que está acabado, ¿verdad? Pues Dani Alves se nos puede comer, ¿eh? Cuidadito con ese jugador. Y tiene a unos jugadores que son muy buenos. Entonces, a ver, a este tipo de jugadores esos regalos no se los des porque se acabó. Y luego, pues Brasil tiene un poco el juego que se está viendo ahora, ¿no? Como todos. La gente juega a no perder y es un poco aburrido ya el fútbol últimamente. O sea, salvo algún partido que está en un poco... que se vuelve loco algún equipo, es que juegan a no perder. Equipos muy ordenaditos, muy bien trabajados tácticamente, con muy buena condición física. Y es que cualquier equipo mediocre te lleva hasta el final. Pero hasta el final, o sea, no les puedes ganar. Y la verdad que eso me entestete un poco, ¿eh? Se ha visto la Eurocopa, se ve ahora. En fin, no es el fútbol que más me gustaría ver a mí, pero bueno, creo que España, quitando esas lagunas y quitando que adelante somos un poquito irregulares, podemos ganar, podemos ganar el oro. Si no tenemos errores, le meteremos el diente a Brasil. Bueno, yo quiero decir de esta selección que es, yo creo, más plana que la selección absoluta. Ya lo dije la otra vez. Se han llevado jugadores de la Eurocopa que, ¡oh, sorpresa! No es tan bien físicamente. ¿Quién se lo podía imaginar? Que jugadores que llevan toda la temporada, que vienen de jugar en la Eurocopa, con un montón de prórrogas, se fueran a canchar en los Juegos Olímpicos. A nadie se le podía pasar eso por la cabeza, ¿verdad? No, a nadie. Y lo bueno, lo bueno, como bien habéis dicho, que hemos jugado contra Costa de Marfil y contra Japón en las eliminatorias, contra una de las peores argentinas de la historia, y nos hemos plantado en la final contra un equipo que ya va a ser bastante serio como Brasil. Yo, la verdad, es que no soy muy optimista. Hemos asegurado la plata, contentos, y si damos la campanada y nos llevamos el Euro, pues mejor que mejor. Es que los otros equipos eran del mismo perfil, Pablo, exceptuando Brasil y México. Claro, sí, por eso es lo que estoy diciendo, que hemos tenido unos rivales que no nos han exigido mucho. Es que yo creo que atrás hemos sufrido más porque el resultado era corto que por ocasiones o juego que nos hayan podido achuchar. Y porque somos un poco hermanitas de la calidad. Nos falta oficio atrás. Yo creo que sí. Eso lo tengo claro. Son buenos jugadores y defienden bien, pero nos falta oficio y nos puede pasar factura. Lo arrastramos desde la Eurocopa. Quizás el partido de hoy no era para mí de titular. Yo creo que sí que el de Costa de Marfil era para mí de titular. Sin embargo, hoy quizás habría probado con el falso 9 al que nos tenía acostumbrados de la fuente. Y de cara a la final sí que optaría por mí de titular. Para ver si pueda aprovechar una contra y en una arrancada de esas suyas con su zancada pueda hacer daño. El problema, entre comillas, que ha tenido Luis de la Fuente con Rafamir es que después del hat-trick contra Costa de Marfil... Exacto. Que por cierto, me han chivado por el pinganillo que el rival de Uruguay en el Mundial 2000 fue ganar en el Costa de Marfil. Era ganar, sí. Corrijo mi opinión, pero mantengo que Costa de Marfil en los próximos años va a ser una selección potente. Más allá de ese error de robando por los nervios del debut, quería decir que eso, que Luis de la Fuente se ha visto un poco obligado a poner a Rafamir de titular en el partido de hoy sin pensar un poco en el rival que teníamos enfrente y que quizá, como decía José Ángel, hubiera funcionado mejor hoy al Zaval con ese falso 9 que estaba utilizando previamente. Lo que hablamos de Italia, movilidad para volver locos a un equipo que está cerrado. Estoy de acuerdo con vosotros. Sí, yo creo que... Pero tampoco lo ha hecho mal, eh, Rafamir. Claro, es que es eso. No se le puede matar. A ver, que no puede meter un hat-trick diario. Pero bueno. Está claro. Hoy habría puesto a Rafamir de titular. Todo el mundo. Yo creo que también. Sí, todos, todos. Todos lo hubiéramos hecho. Es más, es más, si no pone a Rafamir quedamos 0-0 y nos eliminan o ganamos, da igual, hubiéramos dicho. Porque es así, ¿eh? ¿Por qué no ha puesto a Rafamir si encima había marcado tres goles el partido anterior? Tal, 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 tal. Claro, que además los delanteros van por rachas y un tío que acaba de meter tres goles no te lo puedes cargar al final. No te lo puedes cargar. Claro, claro. También, vamos a hacer. No va a meter tres goles todos los días. Al final, pues, había fallado un par, pero yo creo que ha desplegado un buen juego, ha ayudado y, bueno, nunca sabremos que hubiera pasado si hubiera partido desde el banquillo, pero lo importante es que hemos ganado y que estamos en la final. Vamos a hacer también un ejercicio de analizar los goles que mete Rafamir el otro día, ¿vale? Porque el que mete en el minuto 90 y pico es un regalo a la defensa, nos aclaran entre ellos, que le cae que está vendido y después los otros dos que marca ya son con el 3-2 a favor que el equipo africano está ya al ataque y aprovecha los dos huecos que tiene. O sea que... Bueno, pero hay que marcarlo, José Ángel, porque habíamos fallado muchas, ¿eh? Es decir, en esta Olimpiada hemos fallado lo infallable. Daniel Olmo, vamos, entonces... Pues hay que meterlas, tío. Y este tío cogió y te las metió. Es lo que te digo, que si fríamente analizas los goles, no son... Sí que son importantes, porque el minuto 90 es importantísimo porque te da la vida, pero no deja de ser un regalo. Que a ver, que yo he visto todos los partidos del Huesca este año. Y Rafa Mir tiene eso. Rafa Mir tiene un partido que te mete tres chicharros, que le entra todo y luego te hace dos o tres, que es que las tiene dos colores y no es capaz de meterlos. Es así. Coque, cierra el tema foot, que vamos a pasar ya a hablar de otras cosas. Pues estoy alucinado. Prácticamente me ha entrado hasta dolor de cabeza y todo. O sea, estábamos hablando hace cuatro, tres días, me da igual. Rafa Mir titular, Rafa Mir titular, Rafa Mir titular. Y hoy estamos diciendo que no era partido para Rafa Mir, pero por favor. Por favor. Que tenía que salir, que está claro. Tiene que jugar y punto pelota y se acabó. Y contra Brasil tiene que volver a jugar. Pero es por inercia. Pero es por inercia. No, tiene que jugar porque España tiene que jugar porque España con un delantero centro nato como es Rafa que fija los centrales va a tener muchas más opciones. Pero muchas más. No os olvidéis que la Brasil, que Brasil... No han salido del área de los centrales de Japón. Que da igual, que tiene que haber dos centrales. Con él, dos, no uno, dos. Simplemente por el 1,90 que mide. O sea, que es que no hay más. Y contra Brasil va a pasar idénticamente lo mismo. Rafa Mir, titular, meta o no meta, va a ser importante, seguro. Bueno, vamos ya a hablar ahora de la nota negativa de día que ha sido la derrota en baloncesto contra Estados Unidos. Qué mala suerte que nos tocara este rival en un sorteo. Cosas del nuevo formato. Y bueno, a esta selección bajo mi punto de vista lo que hay que hacer es ponerse de rodillas, sacar el sombrero y dar las gracias porque nos ha dado mucho. Parece que se acaba un ciclo, pero no olvidemos que hoy un tal Ricky Rubio ha hecho 38 puntos y a él aún le queda cuerda para el rato. ¿Qué os ha parecido la actuación de la selección de baloncesto? Para mí, digna, muy digna. A ver, es lo que tú has dicho, a esta selección hay que feralarle sin ningún tipo de duda. O sea, ¿qué esperábamos? ¿Ganarle a Estados Unidos? Vamos a ser sinceros. Sí, todos teníamos la esperanza, pero en el momento en el que nos tocó a Estados Unidos ya sabíamos que palmábamos y ya está, y ya está, y ya está. Y rendir honores, esta generación se merece salir por la puerta grande, hemos tenido mala suerte, pero para mí, toda esta generación va al Olimpo del deporte español y Pau Gasol se disputa con Rafa Nadal el número uno del deporte español de toda la historia. Mi opinión, ¿eh? Para mí es el deportista por excelencia. A ver, yo un poco como tú, Miguel, yo al momento que ya perdimos con Don Chis y demás y ya salió a Estados Unidos digo, a palmar, a palmar, pero porque es normal, además, es que no lo hemos ganado prácticamente nunca, pues porque sí, pues porque son así y son buenísimos y ya está. España, pues lo que decís, evidentemente, después de esta gente va a quedar una campa, ¿sabes? Va a quedar un desierto, es decir, nos olvidemos, es como cuando Nadal pues lo deje, esto pasa también, os pasará cuando lo deje Messi, nos pasará a nosotros cuando lo dejo Cristiano, son vacíos que hasta que se vuelvan a llenar pues pasarán pues décadas, décadas, por desgracia será así, es decir, sí que seguiremos ya por inercia, hablando de inercia, ¿no? Mandando jugadores a la NBA, seguro que sí y competitivamente pero esta gente ha sido gloria, es decir, ganar dos mundiales, jugar, estar todos en la NBA, jugar al baloncesto como Los Ángeles, nuestros ojos, ojalá que sí, pero no sé si se lo va a volver a ver. Yo creo que no, pero bueno, da igual, lo que hemos vivido que no nos lo quita nadie. Bueno, al baloncesto se le tiene que dar las gracias por estos 20 años de éxitos. Os recomiendo que miréis Informe Robinson en Movistar los Juniors de Oro, que me parece que fue en 1998 que ganaron ese mundial a Estados Unidos y empezó allí todo con los Reyes, Gasol, Navarro, ahí empezó todo y se les tenía que dar las gracias. Respecto a esta Olimpiada, el partido se perdió contra Eslovenia, o sea, las medallas se esfumaron contra Eslovenia. nos empecinamos en apagar a Don Sik, prácticamente se consiguió, pero nos olvidamos del juego interior y ahí los valencianistas, Tobik y el otro que no recuerdo cómo se llama, nos pusieron en nuestro sitio y con Estados Unidos pues es lo que decía Miguel, tienes la esperanza, pero sabes que todas te van a ganar. Estoy de acuerdo al 100% con José. Es sensible, es que tienes razón. Pero es que a ver, nadie se ha dado cuenta, ya no hablando de baloncesto, el Madrid de Vicente del Bosque, el Barça de Guardiola, el Milan de Maldini, la España de baloncesto de nuestro queridísimo Sergio Gominas Escariolo, la España de Vicente del Bosque o de Luis Aragonés, el Barça de Johan Cruyff, os estoy diciendo equipos que jugaban solos. España o nosotros tenemos que rendirle un homenaje a todos aquellos jugadores que nos han hecho vibrar en el baloncesto durante estos últimos años, excepto al señor Don Sergio Gominas Escariolo. Él ha sido el culpable para mí, para mí, de la derrota contra Eslovenia, y de la pérdida de posibilidades de medalla. José Ángel lo ha explicado clarísimamente. Secamos muy bien a Donchich, perfecto, chapo, me quito el sombrero, pero a partir de allí no supo rectificar nada, nada de nada. Dos tíos que juegan en el Valencia básquet que no sabemos ni cómo se llaman, si Tobías o Zacarías, ni lo sabemos. Son dos tíos que nos hicieron trizas. O sea, trizas. Lamentable, lamentable para mí la dirección de Sergio Escariolo en esta Olimpiada. Lamentable. Andrés, me quito el sombrero por todos y cada uno de los jugadores de la selección española de baloncesto que durante estos años nos han hecho vibrar, pero a unos niveles exquisitos. Repito, exquisitos. Andrés, tu opinión sobre el básquet. Bueno, yo muy de acuerdo lógicamente con la opinión de que no podemos hacer otra cosa más que ponernos de pie y aplaudir a esta generación que nos ha hecho disfrutar del baloncesto en los últimos años y ya hablando más concretamente del partido de hoy, como decía Miguel, una actuación muy digna, una primera parte muy buena, o sea, nos hemos ido el primer cuarto ganando de dos, en el segundo cuarto hemos llegado a ir, si no recuerdo mal, de once, once arriba, que ahí yo creo que un poco la confianza o el momento, sí que recuerdo que ha habido dos defensas buenas y luego hemos fallado un par de ataques que podríamos haber incluso ampliado esa renta, al final han terminado empatándonos en el descanso, pero hemos hecho una primera parte muy 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 buena yo creo, y luego pues al final pues Estados Unidos es lo que tiene, jugadores de un nivel altísimo, diferenciales, en el tercer cuarto pues ya se nos han ido y al final pues al final lo que todos esperábamos, pues todos teníamos la esperanza de llegar a la siguiente ronda, de pelear por las medallas en semis, pero Estados Unidos es una selección top y nos ha mandado para casa, así que no queda otra más que aplaudir a esta gente y ya centrarnos en los próximos objetivos. Bueno, en cuanto a los deportes de equipo, recordar que seguimos vivos obviamente en fútbol que ya lo hemos comentado, balonmano masculino estamos en semifinales, waterpolo femenino estamos también en semifinales y nos queda también el waterpolo masculino que se va a jugar contra Estados Unidos precisamente el pase a las semifinales estamos fuera, bueno también estamos en baloncesto femenino también para luchar para meternos en semifinales, estamos fuera en hockey tanto masculino como femenino y respecto a los deportistas individuales lo que he comentado al principio ¿qué se puede hacer? ¿qué podemos hacer para mejorar la vida de un chaval que haga piragüismo de un chaval que haga escalada de alguien los de tiro que el otro día consiguieron medalla de oro ¿cómo podemos mejorar en este país para que estos profesionales de su deporte puedan vivir de ello y preparar los juegos como Dios manda? Nosotros desgraciadamente no podemos hacer absolutamente nada así de sencillo nosotros no podemos hacer absolutamente nada Sí que puedes hacer sí que puedes hacer votar al partido político que te asegure que va a meter dinero ¿pero qué partido político? en políticas deportivas en investigación y que tenga claro que hay otros presupuestos en España que están de más Os voy a dar un dato que os va a encantar Taipei Taipei tiene más medallas que nosotros Sí, sí es que ya lo he dicho antes si Cuba tiene más medallas que nosotros Ay, Dios mío A ver es que el tema también del medallero claro ganas un oro y luego pues ocho medallas más y aunque sea con aunque sea con número de medallas es que Taipei lleva una medalla más que nosotros Ya, ya hombre es que se nos está cayendo se nos está cayendo todo el mundo Lidia o Lidia Valentín es que es que pelan noticias y es que dices hostia de gracia tal vez de gracia que no que tampoco puedes abrazar a decir la suerte no pero yo ya dije el otro día y es verdad es que con que llegue en vivo yo ya me conformo y es que es que te paso ¿Puedo dar un dato? Nuestro abanderado según que ha abierto que ha ganado varias medallas incluidas de oro es policía nacional Sí No se dedica exclusivamente al piragüismo Y Chef No no es MasterChef también Y aparte entre los programas entre el dinero que gana de programa y programa en MasterChef su sueldo mensual de policía nacional pues de tanto en cuanto coge la piragua y gana medallas Pero claro Saúl Carrioto tiene un trabajo que le puede compatibilizar perfectamente todo esto Lo que hace falta es como hacen en Italia y en Francia una ley de mecenazgo ¿Esto qué quiere decir? Que empresas privadas que inviertan en deporte en deportistas olímpicos luego tienen unas deducciones ahí en IRPF y en impuestos que les desgraban y les sale a cuenta invertir en ya sea en cultura o en deporte y esto en España no lo tenemos y por eso en Italia y en Francia llevan más de 20 medallas que nosotros Es que Italia tiene al campeón de los 100 metros lisos señores Ojo No tengo más que decir señoría El campeón de los 100 metros lisos No creo que el campeón de los 100 metros lisos italiano sea porque haya una empresa en Milán que haya invertido en eso concretamente en este caso Sí que es verdad que es cierto que lo que dice Pablo pues al final obviamente influirá porque la diferencia en el medallero de un país y otro siendo que somos países pues entre comillas relativamente similares es muy grande Lo que está claro lo que está claro es que si tú tienes 10 o 20 centros de alto rendimiento repartidos por el país y en vez de tener a 5.000 tíos ahí tienes a 25.000 tienes más posibilidades de ganar medalla A ver os voy a decir y lo que cobran Estoy dando cifras estoy dando cifras totalmente al azar porque no tengo ni puta idea de cómo está pero es evidente que tiene que haber un cambio Os voy a decir lo que cobran los deportistas españoles ¿vale? Las pruebas de grupo 1 que son un montón del alto de los Juegos Olímpicos pues aletismo de estos ciclismo de deportes invierno escalada coquillero bueno remo si tú has ganado en Juegos Olímpicos o has hecho algo importante en los Juegos Olímpicos o en el campeonato del mundo puedes llegar a ganar 60.000 euros si has quedado el segundo 50.000 si has quedado el tercero 45.000 si has quedado el cuarto y así sucesivamente ¿sabes? o sea el máximo que te va a pagar el Estado son 60.000 euros en el caso de ese tipo de deportes claro la gimnasia rítmica por ejemplo 40.000 tú ganas los Juegos Olímpicos y te dan 40.000 pavos anuales para que te prepares pero claro tendrás que vivir porque a ver 40.000 euros o 60.000 euros puede parecer mucho dinero es que no es vivir eso es para prepararte luego tienes que vivir ¿no? aparte de que es poco es injusto porque si tú por la razón que sea tienes un patinazo vamos a poner una prueba de 800 metros atletismo tienes una caída y en vez de quedar el puesto octavo que es el que te da diploma quedas el noveno por dos segundos se te esfuma la becaado así es o si una persona de 30 y pico años que esté ya a punto de de jubilarse de dejar su carrera deportiva queda octavo y tú con 21 años quedas a dos segundos noveno y no tienes diploma olímpico te quedas sin beca eso es totalmente injusto o sea tiene que haber tiene que haber una ley que rija eso que dices a ver este tío está acabando muy bien se lo merece se le da pero coño el de 21 que es el futuro vamos a ayudarle también que se ha quedado a dos segundos de este que le estamos dando la pasta es complicado es complicado porque habrá gente que te dirá pues mira si no tienes pasta te buscas la vida como se ha buscado cualquiera y eso lo vas a tener porque este país es así a mí no me parece eso pero mucha gente lo que es la vida Alex de Miñaur ¿sabéis quién es? a ver tenista ATP ¿sabéis quién es? Alex de Miñaur sí español compite no bueno es español de padre uruguayo madre española valenciana pero ¿por qué compite en Australia? porque aquí no tenía medios para continuar jugando al tenis a su padre le salió una una cosita en Australia dijeron pues para allá nos vamos y que el chaval juega tenis allí y ahí lo tenéis top ATP y España que se pierde un deportista de primera pero a ver eso está dejad dejad a ver la coque no sé quizás mi opinión sea un poco un poco más radical de lo de lo normal pero yo he estado viendo viendo diferentes diferentes modalidades tanto piragüismo deportes de equipo ciclismo atletismo etc o sea el campeón de los 100 metros lisos de los Juegos Olimpios que es italiano precisamente no tiene pinta de haber sido nacido ni en Roma ni en Milán es origen afroamericano correcto Ray Zapata nuestro gran Ray Zapata que ha conseguido la medalla de plata no es nacido de Barbastro ni de pura cepa ni de pura cepa me explico tiene que ver con lo que estamos tiene que ver mucho José Ángel tiene que ver mucho porque lo realmente importante es que nosotros o nuestro gobierno o nuestro COE me da igual tiene que ser lo suficientemente inteligente para captar a ese tipo de deportistas porque todos los países están haciendo lo mismo no nos equivoquemos no nos equivoquemos a mí ese tipo de personas que captan a ese tipo de deportistas me parecen espectaculares y yo me quito el sombrero ante el el tío italiano que ha sabido captar al campeón del campeón olímpico bueno bueno el campeón olímpico espera espera el campeón olímpico de los 100 metros tú no sabes los medios que tiene el campeón olímpico escucha escucha el campeón olímpico italiano es de padre tejano y madre italiana y lleva viviendo desde crío en Italia sabemos los medios que tiene claro a lo que yo voy es que sin saber los medios sin saber los medios España debería tener esa capacidad para como bien ha dicho José Ángel con este chico con el tenista para intentar captar ese tipo de atletas o deportistas que a nosotros joder acordaros ni Urca Montalvo tío hombre a ver pero es que para que alguien capte eso Juanito Müller Juanito Müller maravilloso vamos a ser serios Jorge para que alguien capte eso para eso tiene que haber una infraestructura y poner pasta para que haya gente que sepa captar eso es decir si no ponen es que ya no es subvencionar al corredor o al deportista sino toda la infraestructura que tiene que haber detrás para que todo eso funcione es decir eso no es casualidad de que ves a un tío correr y hostia es un milagro como diciendo pero este tío donde ha salido a ver ese tío tiene que tener un trabajo detrás brutal y luego talento bueno dejadme un momento de decirme una cosa Hugo González ¿sabéis quién es? Hugo González ha participado a nuestros Juegos Olímpicos es de narración Hugo González ha quedado sexto en la final de los 100 metros de espalda sexto del mundo tiene 22 años ha dicho que lo va a dejar porque no le da para vivir y es el sexto del mundo y no puede no puede tiene que dejarlo porque no tiene para vivir con esto y es el sexto del mundo insisto ahí lo tienes ahí tienes la clave pues no tenemos inversión y ya está punto no hay inversión no hay otra cosa no hay resultados a ver no hay más o sea Jamaica Jamaica es un país tercer mundista pero sus únicos recursos de deporte en donde los mete en velocistas pues venga bien de oros pues aquí es que ni se va hacia un palo Hungría Hungría tiene un montón de oros ¿en qué? sobre todo en deportes tipo atletas de fondo y atletas de lanzamiento y ahí los tienes ganando oros ¿qué hacemos nosotros? mucho abarcamos y poco apretamos y al final esto es lo que pasa que no somos nada es un punto de vista considerable no somos nada o sea al final no somos nada pues igual hay que empezar en lugar de soltar tanta pasta a todos seguir soltando esta pasta y luego decir oye ¿qué tal si potenciamos durante estos 10 años este deporte? y luego este y luego este y luego este porque una vez que está la infraestructura montada es fácil que se mantenga lo que es difícil es crearla la infraestructura la infraestructura de la que habláis tiene que empezar en los colegios o sea así porque sí así porque sí no va a decidir qué quiere hacer atletismo o qué quiere hacer alterofilia al niño se le tiene que enseñar que eso existe porque si no el niño va a querer ser futbolista va a querer jugar a básquet va a querer jugar a tenis va a querer jugar a los deportes que juega todo el mundo por eso en los deportes de equipo vamos bien exacto en España siempre tenemos en fútbol la cuna en Santa Coloma en Santa Coloma de Bramanet en 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 fútbol pues digamos que toda España está muy esparcido pero que digamos que los deportes de equipo están muy vinculados a muchas ciudades en España pero sin embargo el atletismo no sé yo vamos no sabría decir cuál es la cuna del atletismo ni de la netación En Huesca ya sabes cuáles, ¿no? En Huesca, Monzón El Valdentón Bueno, chicos Se nos está cumpliendo ya el tiempo Si queréis ir a añadir alguna cosa más Por favor, ser breves Bueno, yo creo que hay que Aplaudir a los deportistas españoles En cualquier caso, chicos, yo que quéis que os diga Tienen mucho menudo llegar ahí y lo están haciendo Bastante dignamente, algunos han tenido más suerte Otros, pues no han dado la talla Pero puede pasar y hay que seguir apoyándoles A todos, hay que estar encima de ellos Que sientan que estamos detrás Que es lo que tenemos que hacer, porque si no hay gobierno Que les apoye, pues vamos a apoyarles nosotros Que bueno, no es lo mismo que Tener medios, pero siempre está bien Notar el aliento de casi 50 millones de personas que te apoyan Así que ánimo a todos Nos estés dando muchas alegrías Y viva España Muy bien hablado, Miguel Por mi parte Nada, confiar en Jordi Rivera Confiar en Luis de la Fuente Y que nos lleven al éxito que Todos los españoles merecemos En estos deportes de equipo Y a partir de ahora A esperar a nuestro queridísimo Saúl Carabrieto Porque estoy convencido que nos va a dar Más de una medalla Perdón, un inciso ¿Habéis visto el chaval de 18 años? Que es de escalada Está en la final, con 18 años Ahí lo tienes Si no gana este año Que está ahí Este chaval es dinamita pura Vamos, 18 años y la final Solamente quería hacer ese pequeño inciso Que se me había olvidado ¿Algo más por parte de tuya hace rato? Bueno, pues, a ver Yo, pues nada Cada medalla que se consiga Pues te llevas una alegría Por eso también Mola tanto los Juegos Olímpicos Te vas llevando alegrías De deportes que incluso no conocías A mí me gusta mucho Porque empiezas a ver deportes Y eres como Te volves hasta especialista Es maravilloso Exacto Y por dentro opinas Como diciendo Entonces, pues estas cosas Solo las da Los Juegos Olímpicos Porque si no, jamás verías esos deportes Entonces, es una época del verano Que a mí me encanta Y cada presea que vaya viniendo Pues bienvenida sea Y si no, pues nada Oye, pues que no quiten lo bailado Exacto José Ángel, ¿has hablado ya para cerrar? Bueno, la misma línea que ellos Pues celebrar las que vengan Y las que no, pues seguir animándolos Para que sigan durante estos tres años Que les quedan para las siguientes Y nada Y Andrés Bueno, pues nada También un poco en la línea De lo que habéis hablado A ver si en los últimos días Que nos quedan hasta el domingo De Juegos Conseguimos alguna medalla más Y nada Orgulloso del papel que están haciendo los españoles Que quizá no sea el mejor Pero están luchando Hasta la última gota de sudor Y como ha dicho Miguel Viva España siempre Muy bien Yo me uno a los ánimos A los deportistas españoles Chapo para ellos Ganen medalla o no Van a estar Van a estar siempre en nuestro corazón Y como ya os dije La semana pasada Dentro de De muy, muy, muy poco Este canal de YouTube Va a estrenar un nuevo programa Un programa en directo Con cámara Donde se podrá ver la cara A los contertulios De al director Esperemos que nadie se asuste Muy poco Falta Nada Dentro de poco Vamos a estar ahí En un nuevo programa Que se va a llamar El Triangulito Y que durante toda la temporada Acompañará Este podcast De culés rabiosos Suscribiros al canal Estamos ya muy cerca De llegar a los 100 suscriptores Esperemos Que en menos de una semana Ya estemos ahí Nos ayudaría mucho Llegar a los 100 Así que os pedimos Por favor Que os suscribáis Que nos deis like Porque eso hace Que el podcast Suba como la espuma Y nada más Haremos un último Podcast olímpico A finales de semana Para hacer un balance final De lo que han deparado Estos juegos Hasta la semana que viene Y muchas gracias Por estar ahí Adiós a todos Adiós 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 a todos los que han deparado